Es el único en la Política Real de San Martín que nos da una mano constantemente, que nos dio todos los materiales hace dos años para hacer los vestuarios. Hoy estamos necesitados de la pintura para la nueva cancha y el señor no ha venido a nada. Así que, bueno, les presento, les pido un fuerte aplauso, por favor. Lamentablemente acá en el municipio de San Martín, como sabrán, mucho nos ayudan a los clubes. Él, no siendo del municipal, nos da una mano constantemente. Durante este año nos da los helados para los chingos, nos dio la ropa para la categoría 2002 este año y ahora, bueno, vino para la pintura para que nosotros podamos terminar la cancha. Así que lo voy a dejar hablar. No, bueno, nada, saludarlo, felicitarlo, Rosandra, Carlos, por la tarea que hacen. En realidad, él es sencillo y humilde y nosotros, en general, ayudamos a todos los clubes, pero la verdad que acá hacen una tarea... ¿Cuántos años hace el municipio de San Martín? Hace cinco años y la verdad que uno ha visto el crecimiento, la pasión que le pone, desde que esto era nada hasta la construcción de hoy. Y la verdad que también nos parece importantísimo y por eso queríamos ayudar el desafío de encarar lo que es el futsal, ¿no? Pasa mucho en los clubes que los chicos terminan jugando el babi y después, bueno, terminan en la esquina o en la puerta del club. En la mayoría de los clubes sucede eso. Y hay muchos clubes que no quieren agarrar el futsal porque trabajar con los pibes adolescentes es más difícil, ¿no? Entonces, bueno, a algunos les esquivan adultos y acá estos locos han decidido encarar ese desafío también. Así que nosotros, como hacemos siempre, a tratar de acompañarlos a ellos, al club, en definitiva a los chicos, a ustedes, digo, tratar de aportar desde nuestro humilde lugar. Así que nos seguirán viendo acá en el club acompañándole y felicitar de nuevo a Sandra Carlos por la tarea que hace. Gracias a todos. Un gusto.